¡Hola a todos! Espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y en el vídeo de hoy, por fin, y digo por fin para mí y para las personas que me siguen por redes sociales, por Twitter, Instagram o por Facebook, porque ustedes ya saben qué va a pasar el día de hoy. Yo se los avisé el día que iba a grabar y ya han visto alguna que otra foto. Entonces, por fin, el día de hoy vamos a probar las cosas que están dentro de esta bolsa, esta bolsa y esta caja que es la que me tiene más emocionada. También compré en otra tienda, pero cuando me preguntaron si quería una bolsa, dije que no. No sé, como que pensé ¿para qué quiero una bolsa? Tal vez habría estado bonita que saliera en la foto que les puse en Instagram, pero bueno, no tenía una bolsa. Y no estoy segura cómo se pronuncia, si alguna de ustedes lo sabe, dígame. Yo le diría Lilapua o Lilapois. Y yo sé que parecen muchas cosas porque vi que alguien me escribió, ¡Uy, cuántas cosas! Pero créanme que no son tantas cosas. Fui bastante juiciosa. Yo obviamente quería comprarme todo lo que veía, pero tenía que decidir entre comer o comprarme maquillaje. Además, yo soy de esas personas a las que les encanta llevar regalos, así que la mayoría de las cosas que compré son regalos, no son para mí. La mayoría, de hecho, de cosas que están aquí en esta caja no son para mí. Lo que traté de hacer más bien es comprar como una cosa para cada parte del rostro para que así pudiéramos hacer el maquillaje completo o lo más completo posible probando productos europeos o de marcas de maquillaje europeas. Entonces, busqué más bien marcas por las cuales yo me moría, que yo veía en videos de otras chicas y yo me moría por probar. Así que ya me voy a callar y vamos a empezar a probar estos productos. Vamos a empezar preparando la piel y el contorno de los ojos y para eso voy a utilizar estos dos productos que tengo aquí. Uno es un contorno de ojos de oliva natural de la marca Ciaja, que yo sé que no se pronuncia Ciaja, pero es que no sé pronunciarlo. Es una marca polaca. Es como Ciaja, como Ciaja. Esta marca me moría de ganas de probarla porque más allá, y miren que esto que voy a decir es muy fuerte, pero más allá del maquillaje, a mí lo que me gusta muchísimo son los productos del cuidado de la piel y más si son cosas que se ven como más naturales, no tan químicas. Por ejemplo, este que dice ser de oliva natural, que yo creo que debe ser muy, muy hidratante, que es lo que mi contorno de ojos necesita. Es una caja gigante y viene así. Es blanquito, no huele a nada. ¡Ay, se siente delicioso! De verdad que se siente hidratante. Se ve súper bien. Ahora, para la cara tengo esta crema, que está indicada para pieles normales y mixta. Esta es otra marca que dice que es cosmética biológica. Y Provenzali. Es una crema hidratante que dice que te hidrata 24 horas. Tiene aceite de rosa mosqueta. Esta crema, bueno, esta marca, tiene un montón de certificados ético-ecológicos. No hace pruebas en animales. Es certificada como vegana. Hay una última cosa que no entiendo muy bien, pero creo que se refiere a la producción de CO2. Como que ellos están comprometidos en no contaminar tanto. Esta la compré ayer y anoche la utilicé. Y hoy en la mañana también. Y me gustó bastante. De esta compré otra para mi mamá, pero para pieles un poco más, este... ¿Cómo se llama? Un poco más maduras. Es una crema muy ligera. Pero demasiado ligera. Ahora sí, ya vamos a pasar a los ojos. Y si ustedes han visto mis últimos videos, sabrán que me compré todas las sombras individuales de Kiko, de la línea más económica. Pero esas ya me vieron utilizarlas en un video. Así que el día de hoy vamos a utilizar una paleta, que fue la única paleta de maquillaje que me compré. Y es una paleta preciosa. Viene así en este empaque. Es de la marca Makeup Revolution, que es de... Es una marca inglesa. Y se llama Fortune Favors de Brave, que quiere decir la fortuna favorece a los valientes. Trae 30 sombras. A veces las paletas traen una caja súper bonita, pero lo que es la paleta, la paleta viene como súper X. Pero esta no. Esta viene igual de bonita. Es plástico, no es metal ni nada, pero por mí está bien. Desgraciadamente la mía vino rota de aquí, me parece, pero no pasa nada. La abres y trae un espejo gigantesco, que me habría gustado utilizar para maquillarme, pero como ya les dije, viene rota. Trae los nombres de las sombras aquí. Eso no me gusta tampoco. Trae una pequeña brochita que yo pienso utilizar. Y no sé si ustedes saben, pero yo no desprecio las brochas que traen las paletas. Siempre les encuentro un uso. Y aquí están todas las sombras. Esta paleta de verdad me parece tan, tan bonita, tan completa. Tiene una que otra sombra única, así como mármol, que la verdad no sé cómo se verá el pigmento al final. No vamos a ver muchísimo esta paleta porque quiero hacerles una reseña completa de ella. Tengo muchísimas ganas de hacerme un maquillaje como en tonos duraznos o cosas así. Y esta paleta tiene una que otra sombra que me puede servir, así que es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a utilizar esta sombra de aquí de la esquina para sellar el primer. Si no me equivoco, se llama Soft. Y la primera sombra que voy a utilizar es esta de aquí. Se llama Buffer. Y la voy a tomar con una brocha de difuminar grandecita. Y la voy a poner en mi cuenca. No me voy a hacer así súper el maquillaje porque como ya les dije, les quiero hacer una reseña de esta paleta y probablemente también les haga un video de tres looks utilizándola y cosas así. La siguiente, por supuesto, será esta sombra. Se llama Peachy. Y es una sombra durazno que es un poquito satinada. Creo que tiene reflejitos doraditos. Espero que pigmente, de verdad que espero que pigmente. No es lo más maravilloso que he utilizado en mi vida, pero con el dedo se ve mucho mejor. Estoy tentada a mojar la brocha. ¿Ustedes qué creen? ¿Que debería mojar la brocha? Sí tiene reflejitos como no dorados. Bueno, no sé. Como más bien bronces. Esto ya es con la brocha humedecida. El maquillaje este se va a quedar así por el momento. Para delinearme los ojos tengo este delineador de Essence que tiene doble punta. Una es más gruesa y la otra es más delgada. Las dos son puntas de fieltro. Y este se llama 2 en 1 Eyeliner Pen. Vamos a probar primero el lado más grueso. Ahora vamos a probar la parte más delgada. Tiene la punta de fieltro y la siento un poquito dura. Está firme, obviamente. Me gusta que está bastante negro. Y el hecho de que traiga dos puntas, pues... No sé. A lo mejor te ayuda a que te hagas más rápido la línea acá porque es más gruesa y no tienes que hacer la línea y luego rellenar, sino que vas haciendo la línea de una vez. Solo que si tienes poco párpado móvil o el párpado caído, encapuchado, como lo tengo yo, que hay que hacernos la línea más delgada, pues como que no es tan práctico, pero como primera impresión me gustó. Ahora vamos a pasar a la máscara. Y tengo una de Kiko que se llama Extra Sculpt Volume Mascara. Y esta la compré porque vi que la recomendaba Kathleen Lights y decía que era su máscara favorita de la vida y que no había una máscara en el mundo mejor. Entonces dije, bueno, pues vamos a probarla. Sinceramente, el cepillo no me gusta para nada. Pero vamos a ver qué tan maravillosa es. Es que yo tengo el ojo súper chiquitito, entonces esta cosa gorda de aquí del final no me atrae muchísimo. Pero... ¡Ay! Ya me manché. Muy bien, ya empezamos. Creo que te ayuda muchísimo a alargar, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Yo creo... O sea, la forma definitivamente te ayuda a alargar. Y aquí tengo que ir con mucho cuidado. Les está dando curva inmediatamente. No sé, ustedes lo están viendo ahí. Inmediatamente las está dejando hacia arriba. Lo que no me está gustando es que las está apelmazando. A mí no me gusta que me queden así como tres pestañas. A mí me gusta que me queden separadas. Como que me las junto. O sea, me las hizo hacia arriba y dejó como tres pelos. Y a mí eso no me gusta. Así que me las voy a cepillar. De la máscara creo que puedo decirles que estoy segura que me va a gustar mucho combinada con otra. Con otra que le quite eso de... Como de mezclar demasiado las pestañas hasta dejarte como nada más tres pedacitos de pestaña. Ahora vamos a continuar con el rostro. Y lo primero que voy a utilizar es este producto de Kiko Milano. Ahí está al revés. Es este producto. Y se llama Skin Trainer CC Blur. Suaviza la piel y da uniformidad a la tez al instante corrigiendo el cutis. La chica de la tienda me dijo que esto era una de las mejores cosas que tenía Kiko. Yo no sé si me engañó. Me vio la cara. No sé. Pero ella me dijo que esto. Pero al momento de escoger el tono, la verdad es que no sabíamos cuál escoger. Y me vendió el tono dark. Miren. O sea, ustedes pueden ver que está muy oscuro. Pero es que al momento de extenderlo, como que ese tono oscuro se va. De este producto les voy a hacer un video de aprueba. Así que no se preocupen. Les voy a contar muchísimo más sobre él. Y les voy a explicar perfectamente qué es, cómo funciona y todo lo que quieran saber. Me lo voy a poner ahora. Ay, no había sentido el olor, pero... No está feo, pero no me gusta. Me lo voy a poner en la mitad de la cara. A ver si podemos ver la diferencia. Te deja la piel como aterciopelada, con una sensación como si estuvieras tocando, no sé, una tela muy suave. No sé cómo explicarles. Pero demasiado, demasiado suave. Una de las cosas que dice es que te empareja el tono. No sé si tal cual lo empareje, porque realmente como que no se nota muchísimo. O sea, sí pueden ver ustedes que hay una diferencia. Como que la unifico un poquito. Pero como primera impresión, lo que les puedo decir es que me parece un producto para alguien. Que lo quiero utilizar como base. O sea, debajo de la base de maquillaje, como prebase, quiero decir. O a lo mejor para utilizarlo en días que no queremos maquillarnos demasiado. Yo esto lo utilizaría todos los días. O sea, me pondría esto para que me unifique tantitito el tono de la piel. Y encima me pondría, por ejemplo, el polvo de Bisú, que es una base en polvo. O a lo mejor este mismo polvo de LA Girl. Y la CC Cream que voy a utilizar es esta de la marca Bell, de la línea hipoalergénica. Que es otra marca que yo me moría por probar. Esta línea de la marca Bell es para pieles sensibles. Para esas personas que tienen ciertos problemas de que el maquillaje a lo mejor les crea alguna reacción alérgica. O cosas así. Se supone que esto es para esas pieles sensibles. Pero además yo he escuchado cosas súper buenas de esta CC Cream. Así que me moría por probarla. También la compré en Maquillalia. Y lo que les quería decir es que comprándola por internet es muy difícil saber si le iba a atinar al tono o no. Estuve a punto de no comprarla por eso. Porque no quería gastarme dinero en algo que a lo mejor ni siquiera me iba a servir. Y me la compré en el tono 3 Sunny Beige. Creo que no me va a ir tan mal. Pero no estoy del todo segura. Antes de ponérmela quería enseñarles que me compré una esponjita de maquillaje. Esta es otra marca de maquillaje inglesa de la cual vi tantos productos. Se los juro que de esta marca quería muchísimas cosas porque además hace dupes de un montón de paletas. Tiene dupes de todas las Naked, paletas Chocolate de Too Faced y de otras paletas de Too Faced. También hay dupes de las Lorac Pro Palette. Pero no estoy segura si las tiene Makeup Revolution o si las tiene W7. Esto era como para que yo enloqueciera y dejara de comer como ya les he contado otras veces. Y mi prioridad fue a comprarme todo lo que había en Maquillalia. Tenía un carrito lleno de cosas. Y empecé a eliminar, eliminar, eliminar. Porque no podía ser que mi dinero se fuera en maquillaje. Pero esta sí que la quería probar. Porque además de que está en la lista de cosas más vendidas. No sé si de Maquillalia o de la marca nada más. Pero ahí en Maquillalia. He visto que la gente la suele comparar mucho con la Beauty Blender. Yo no tengo la Beauty Blender. Así que no puedo saber. Ustedes saben que yo amo mi esponja de Urban Studio. Que la tengo por aquí. Está un poco sucia. Es durita. Es un poco durita. Lo que sí es que prácticamente no se ve porosa. Yo personalmente odio que las esponjas se vean demasiado porosas. A mí ninguna que yo haya probado que se vea demasiado porosa. Me ha funcionado bien. Mide lo largo de mi dedo pequeño. Así que ahora sí vamos a humedecer. Aquí está la esponja. La verdad es que sí se hizo bastante más grande. Aquí está. Miren. Ahora que la fui a humedecer. No sé cómo explicarles lo suave que es esto. Debí haberme grabado. Es que debí haberme grabado. Porque la metí bajo el chorro de agua. Y se sentía como... No sé. Es demasiado suave. Se resbala. Vamos a ponerla solo en esta parte. O sea, la CC Cream creo que ya pasó a segundo plano. Me muero por utilizar esto. Les tengo que hacer una reseña de esto también. O una comparación con algo. No sé, no sé, no sé. Probar un montón de productos aplicados solo con esto. Creo que sí le atiné al tono. Ay, qué bueno. Es que aparte como ya me puse el CC Blur este de Kiko. Pues mis poros están perfectamente disimulados. O sea, como que el lienzo se ve bien. Está suave. Ay, muy suave. Entonces, no estoy segura si es la CC Cream, si es la esponja, si es el CC Blur. Ahora también quiero decirles que les voy a hacer un video especial también de la prueba de esta CC Cream. Hay un poquito de cobertura. Creo que tiene una cobertura bastante ligera. Ahora voy a usar la punta. Es que, no sé si se dan cuenta que se está difuminando esto demasiado fácil y demasiado rápido. Se integra súper bien. Como ninguna esponja en mi vida me ha ayudado a integrar nada. El siguiente producto que vamos a utilizar también estaba dentro de los más vendidos de la marca W7. Y son los polvos Banana Dreams. Que estos yo vi que los comparaban mucho con los Banana de... De Ben Nye. Exactamente. De Ben Nye. Tienen un color amarillito. Y ahora lo que vamos a ver es si son tan finos. Uff, son súper finos. Y los voy a utilizar... No sé si utilizarlos para toda la cara porque son amarillos. Pero sí los voy a utilizar para la ojera. Los voy a utilizar para toda la cara. Vamos a ver. Los voy a poner con esta brocha. No se notan secos ni nada. Creo que están bien. Voy a probarlos mucho más también para conocerlos mucho mejor. Pero como primera impresión están bien. No sé qué más decir de ellos. Antes de continuar con el rostro me voy a pasar a las cejas porque no me gusta vermelas así. Y me compré el Make Me Brow. Lo compré en el tono número 2 Brownie Brows. ¿O cómo se llama? Brownie Brows. Y este es como el de Benefit. Como el Give Me Brow de Benefit. Tiene un cepillo súper delgadito que me fascina. Es un gel de cejas para que las cejas se te queden como en su lugar fijas. Pero tiene un poquito de color. Y además trae unos pelitos. Y no les voy a mentir. Ya lo utilicé. No me pude aguantar. Lo compré ayer y lo utilicé ayer inmediatamente porque quería probarlo. Y me encantó para todos los días. No sé si me va a gustar tanto, por ejemplo, para los videos. Porque la luz se come bastante el color y pues no sé si se vayan a ver bien maquilladas las cejas. Pero para mi día a día yo creo que me va a encantar. Aquí pueden ver ustedes la diferencia. Creo que está increíble este producto. Me encanta. Y definitivamente tengo que hacer también un video de este producto específicamente para que veamos la duración y esas cosas. Ahora vamos a pasar a la parte del rostro y para eso tengo una paleta. Escogí una de Makeup Revolution. Una de las paletas de blushes. Se llama Hot Spice. Y es la que es en tonos como naranjitas, cafés. Y así es como se ve la paleta por fuera. Es negra de plástico. Trae un espejo gigante también. Uno de estos podría pasar como iluminador. Lo que estoy viendo es que creo que ninguno puede pasar por contorno. Yo en la foto vi uno que sí parecía pero nada que ver. Lo que podemos hacer de una vez es ver la pigmentación. Tomé uno mate, uno con brillitos y uno más satinado. Me parece que pigmentan... Pigmentan perfectamente bien. Voy a utilizar el día de hoy este de aquí. Este porque me recuerda bastante a la sombra. Y como ya les dije hoy quiero algo así como en tonos más duraznos. Creo que tiene un color muy bonito. Y le voy a poner encima un poquito de este de aquí. Que no es propiamente un iluminador. Pero yo me lo voy a poner aquí justo encima del rubor. ¡Oh! ¡Qué bonito es! ¡Oh Dios! ¡Me muero! ¡Es tan bonito! Y me voy a poner un poquito del iluminador del que viene aquí. Aunque siento que también tira un... O sea, no es blanco. Tiene un colorcito así como... Rosita, duraznito. Según yo lo único que me falta son los labios. Y voy a utilizar un labial que creo haber escuchado por ahí a alguien que dijo que los acaban de lanzar hace poco. Y es de la marca Belle también. Y es un Moroccan Dream Matte Liquid Lips. Así dice, supongo que. Lipstick. Quería probarlo porque la descripción decía que es un labial mate que no te resecaba demasiado. Lo único es que los tonos que habían la verdad no me convencían demasiado. No quería pedir uno tan tan bajito, pero los otros eran más como rositas y a mí no me gustan los labiales rositas. Tiene el número 01, la verdad no me acuerdo si este sea el tono. Es chiquitín. Y tiene el pincelito biselado. Ay, huele bien rico. No pigmenta tan bien. Ahora que lo veo, es un poco transparentoso. Es bastante líquido. No me gusta este labial. Me marca todas las arrugas de los labios. No quedó completamente uniforme. Y justo en la parte de adentro de los labios se está despegando. Es de los que se pegan, pero no se pega feo. Hay unos que de verdad se pegan horrible. Este no. Este se pega normal. No tan mal. Obviamente le daré más oportunidades, pero ya de una vez les puedo decir que no lo amo mucho. Y listo chicas y chicos, ya terminamos de probar todos los productos que iba a probar en este video. Como les dije, quería un nude bastante así en tonos duraznos. Y creo que lo conseguí completamente. Incluso con los labios. Que de hecho el labial fue el que me dio más la idea. Porque pues lo vi así tan como duraznito, cafecito, nude. Y ahora sí vamos a pasar al sorteo. Que yo sé que era lo que verdaderamente estaban esperando. Créanme que lo pensé mucho. Porque yo quería hacerles como un paquetito de diferentes cosas pequeñitas. Para que pudieran probar diferentes marcas. Pero es que cuando vi esto, yo pensé es que tiene que ser. No me importa que no sean varias cosas. No me importa que sea una. Pero estoy segura que es algo que quien no gane le va a encantar. Y es esto. La paleta de Makeup Revolution que utilicé el día de hoy. Está completamente sellada. No la voy a abrir para nada. Esperemos de verdad que no venga rota como la mía. Y lo que tienen que hacer realmente no es muy difícil. Creo que es más fácil de lo que se los he puesto otras veces. Y es que simplemente recomienden mi canal con otras personas. Y para recomendarlo lo que van a hacer es compartir el video que más les guste. El que ustedes quieran. Y lo único que tienen que escribir es por qué les gusta mi canal. Junto con el link de mi canal que va a aparecer aquí en la pantalla. Y que también se los dejo en la cajita de información. Es súper sencillo. Es youtube.com diagonal Carla Burelo. Por supuesto tienen que estar suscritos a mi canal. Y ya saben que lo pueden compartir por cualquier red social que quieran. Facebook, Twitter o Instagram. Aunque Instagram obviamente no les va a dejar compartir ningún link de video. Bueno, sí les deja pero no va a aparecer como tal. Entonces en Instagram simplemente pueden compartir a lo mejor alguna captura de algo. O compartir alguna de las fotos de mi Instagram. El chiste es que ustedes pongan el link de mi canal. Y digan por qué les gusta. Y lo que vamos a hacer para que yo me entere. Obviamente es que en Twitter y en Instagram me etiqueten. Y con eso simplemente yo ya me enteré. Pero en Facebook el problema es que o no me pueden etiquetar. O si me etiquetan yo realmente no me entero. Facebook no me avisa. Entonces lo que va a pasar es que simplemente en Facebook. Le van a tomar una captura de pantalla. Y me lo van a mandar vía Facebook por mensaje privado. Y listo. Así es como le vamos a hacer. Pueden participar por todas las redes sociales. O sea que pueden participar hasta tres veces. Y el sorteo va a durar cuatro semanas. Les voy a poner la fecha de inicio y final. Y la hora también. Aquí abajito en la cajita de información. Así que ya saben que se pueden ganar esta paleta. Cuando quien se la gane la vea frente a ustedes. La va a amar. Porque esta paleta es bellísima. Y como les dije todavía hay más cositas. Pero les voy a enseñar todas las cosas que compré en otro video. Porque de por sí este ya está larguísimo. No quiero pensar si yo todavía me pusiera a enseñarles. Las cosas que quedan allá en la caja o en las bolsas. Así que lo vamos a parar aquí. Y si ustedes han probado alguno de estos productos. Me encantaría que me contaran sus experiencias. Sobre todo si han probado la esponja de W7. Me encuentran como Carla Aurelo en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que estén muy muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chau.